Música Había una vez un ratoncito llamado Mouse Clip, nacido en la población boyacense de Gachantibá en la institución Juan José Leira, donde dio sus primeros pasitos. Este singular ratoncito trajo mucha alegría a los pequeños. Llegó con el programa Computadores para educar del Ministerio de Comunicaciones, quien les dotó su casita conocida como la Sala de Informática. Nos ha enseñado a hacer figuras, a hacer planas, a dibujar, a escribir. Mouse Clip se vuelve un gran amigo de los niños. Pasea con ellos en el mundo tecnológico y les hace más divertida la forma de aprender. Nuestra experiencia con el programa Clip 3.0, el cual lo tenemos gracias a Computadores para educar, que nos brindó este programa, ha sido muy enriquecedora, puesto que nosotros podemos crear muchas actividades. Una de ellas fue nuestro proyecto Juega y Aprende con las Matemáticas, donde les elaboramos a los niños activos para identificar colores, figuras, los números y hacer asociaciones. Aquí está el 5, el 2, el 1. ¿Triángulo? ¿Triángulo? Juegos didácticos como rompecabezas, concéntrese o buscar parejas, ilustrados con dibujos acordes para la edad, hacen parte del método que en el computador aplica la profesora Julieta para enseñarle a sus pequeños alumnos. Teniendo en cuenta que nosotros no contamos con mucho material, pues surgió la idea de que sería para ellos muy interesante trabajar otro tipo de ejercicios donde pudieran asociar el área de matemáticas, que a veces se les dificulta a ellos, pero aquí comprobamos que era muy divertido, muy fácil para ellos solucionar estos problemas. Además, están más receptivos al conocimiento por estar interactuando con el computador. Muy bien. Como este proyecto, centenares en diversas áreas son desarrollados anualmente a través del acompañamiento pedagógico hecho por el programa Computadores para Educar del Ministerio de Comunicaciones en las sedes educativas del país.